hola amigos bienvenidos a su canal electro tm para esta ocasión les vengo a enseñar a cómo se conecta un motor para brisas de este en este caso de cinco patas con su respectivo para automático este muchas veces lo que hacen muchos desde que conectan su motor pero más sin embargo no tiene el paro no conectan el par automático o no saben cómo conectar el paro automático y yo en este vídeo es lo que es lo que voy a enseñarles este espero este sea un poco entendible y les gusta el vídeo bueno vamos a comenzar bueno para eso yo aquí tengo como siempre ya tengo ya mi cable negativo aquí está mi cable positivo necesitamos también una lámpara para poder este checar lo que es las señales para empezar lo que necesitamos localizar primero es las las velocidades del motor bueno yo normalmente lo que hago es lo siguiente aquí colocó lo que es como yo aquí lo tengo colocado en la prensa el negativo porque la prensa es es metal y como el motor es mental ya agarra agarra tierra el motor ahora lo siguiente es con mi como las dos puntas de mi lámpara probadora el caimán el caimán voy a ponerlo al cable positivo bueno ahora vamos a comenzar a probar uno por uno las las salidas bueno en este caso como pueden observar aquí vamos a descartar un solo cable que vendría siendo el de tierra que ya vieron como pueden ver aquí tiene un cable de tierra que entra aquí y de ahí se va para el conector en este caso vendría siendo este cable acá este lo vamos a dejar descartado porque ese es ese cable va a quedar alimentado con tierra al final del vídeo lo van a lo van a ver bueno y aquí lo tenemos ya descartado ahora nos vamos a pasar a lo que es achicar las otras cuatro salidas que que quedan bueno yo normalmente cuando uno hace puente en cada una de las salidas el motor puede que funcione ahí nos va a indicar que encontramos una velocidad bueno vamos a comenzar con ponemos en el primer cable y como pueden ver y ahí el motor empieza a funcionar eso nos da a entender de que aquí encontramos una velocidad bueno nos pasamos al segundo cable no nos da nada nos pasamos al tercer cable y aquí sólo nos da continuidad bueno ahora vamos a irnos al cuarto no nos da nada entonces quiere decir que este que nos contestó el motor es otra velocidad y como pueden ver tantito levemente se mueve lo que es el motor acá ya vieron si lo coloco tantito se mueve el motor entonces quiere decir que encontramos la segunda velocidad bueno ahora vamos a separar lo que es el las dos velocidades bueno ahora cómo vamos a poder encontrar el o cómo vamos a poder conectar lo que es el paro automático normalmente los motores así como en este caso que es de un bocho este siempre la palanca siempre queda con un con un positivo directo siempre que alimentando el motor con un positivo directo ya sea el abrir el switch o sin al sin el abrir el switch bueno ahora para este caso en estos dos que no nos contestó vamos a vamos a empezar a checar lo que nosotros le llamamos conmutador es que normalmente aquí en el motor lleva un engrane que ese engrane es el que nos ayuda a realizar el paro automático que al momento que si la pluma está arriba y apaga uno la palanca automáticamente se acomoda solito el motor bueno comenzamos para eso vamos a tener que poner el motor a trabajar vamos a colocar en donde probamos aquí vamos a probar aquí gira lo que es el motor aquí vendría siendo la lenta y aquí vendría siendo la rápida bien aquí gira más rápido y aquí más lento bueno vamos a dejar el motor en la velocidad lenta ya vieron con nuestra lámpara probadora en el en el cable positivo la otra punta vamos a verificar los últimos dos cables y ahí vamos a verificar a ver si nos da continuidad aquí no nos no nos responde ahora checamos el segundo miren como pueden ver destella lo que es el foquito eso nos da indicio que ahí encontramos lo que es el conmutador y por lo tanto aquí va a ser el puente que va que va a ir con la velocidad más lenta de sus motores para que pueda realizar el paro automático bueno ahora vamos a realizar a poner el cable que no nos contestó tiene que quedar con corriente directa miren ahorita voy a colocarlo aquí en la corriente directa vamos a apagarlo lo dejamos con corriente directa ahora miren que lo que va a pasar si hago trabajar lo que es el motor si hago trabajar lo que es el motor miren ahí ya lo trabaje y ahora con el conmutador si puenteo con la con la lenta automáticamente se va a acomodar miren hago trabajar y ahora miren que lo que va a pasar supongamos como la palanca siempre va a estar mandando una corriente directa y la palanca lo que hace hace automáticamente cuando pagamos realiza el puente con la velocidad más baja y lo que provoca es que se solito se acomode lo que es el el motor miren ahí solito ya se acomodo si lo volvemos a poner ahí trabaja normal igual aquí trabaja normal ya vieron ahora si lo ponemos otra vez con el conmutador inmediatamente va a acomodarse ya vieron para los que para los que no tienen para los que tienen algún bochito o algo en este caso yo tengo un motor original de bocho y como pueden ver aquí no se alcanza a ver no muy más o menos se alcanza a ver la primera patita 31 nos da indicio que es la tierra el 35 nos nos dice que es la velocidad baja el 30 el 5 no perdón el 50 y 53 es la baja la velocidad baja el 53 el 53 e es la es el vendría haciendo lo que es el conmutador el 53 b vendría haciendo la velocidad rápida y por último el 53 a vendría siendo la el positivo directo que va a mandar la palanca ya vieron y eso sería todo amigos espero les haya servido el vídeo no se olvide de suscribirse dejar su like y comparto hasta luego